Yo tengo realmente muchísima suerte de tener padres tan valientes, inteligentes y también determinados que han sobrevivido todos los, como se puede decir, peligros, obstáculos de un viaje de casi ocho meses de Rwanda, pasando por los bosques del Congo, también de campos de refugiados con millones y millones de personas, cruzando rías fatales también en el Congo, caminando hasta África Central. Y yo creo que mis padres lo que han hecho es lo que hacía cualquier persona, de salvar a su vida y a sus hijos de los militantes que les estaban persiguiendo. Dentro del genocidio murieron casi un millón de personas y ellos tenían la suerte de estar salvados del Cruz Roja en Central África y luego obtener la confirmación de refugiados en Noruega en 1997. Quiero resaltar que tengo esta identidad de africana noruega o africana europea. Y esta identidad siempre he sido muy influenciada de cómo la gente se reaccionaba de la color de miel. Yo creo que en Noruega había una expresión muy bonita, que la gente me refiere bastante con la mariposa en un paradiso invernal. Qué bueno. Sí, a mí me parece súper bonito. Yo siempre he sido una niña que me gustaba bastante aprender. Es que a mí, yo me recuerdo que de que era pequeña me gustaban bastante los libros. Siempre estaba leyendo. Y yo creo que a mí me gustaba bastante como surgirme en este mundo fictivo, un mundo que no era real. O también aprender cosas nuevas y viajar atrás, atrás en la historia. A mí aprender siempre ha sido como un juego muy divertido. Fui una niña muy disciplinada, muy competitiva. Tenía como esta voluntad de siempre empañarme a la excelencia. Y eso es a la gracia de mis padres, porque mis padres siempre estaban al lado de mí ayudándome con las talleras de la escuela. Qué bueno. Porque dentro de nuestra casa, yo creo que a mis padres y a mí, este éxito académico era una prioridad principal. Hay mucha gente que siempre me preguntaba sobre los idiomas también. ¿Cómo he logrado hablar tantos idiomas? Y yo creo que es que tengo una potencia de aprender idiomas, pero es algo que personalmente no me he dado cuenta antes de los 15 años, cuando me fui a Francia, porque era la primera vez que yo tomé la decisión de aprender un idioma. Un nuevo idioma. Sí. Y aprenderlo yo sola. Yo creo que cuando yo nací, nací en el camino, más o menos. Y estaba con mis padres durante... Cuando jugaron el genocido y pasaban por tres países, más o menos. Es por eso a la edad de dos años, hablaba Lingala, que es el lenguaje nacional de Congo. También podría comprender Kiñarwanda y hablaba Kiñarwanda y Swahili. Y tenía mucha suerte en Noruega creciera en una casa con dos idiomas, el noruego y el Kinalwanda. Así que también en la escuela aprendíamos inglés, así que a 15 años ya tenía tres idiomas. Yo creo que solo de aprender francés era la primera vez que me he dado cuenta que podía aprender un lenguaje extranjero rápido. No voy a dar todo el crédito de este potencial de lingüística a talento. Yo creo que también detrás de todo ha pasado bastante horas trabajando, estudiando y memorizando palabras, vocabulario. Porque yo creo que tener una potencia es una cosa, pero lo que haces con esto es lo más importante. Y luego, aprendiendo francés, yo creo que me he dado cuenta que había esta historia de esclavitud de Europa y también con el racismo. Y ahí aprendí realmente que hay gente que tiene como puntos de vista racistas, que hay discriminación y esto lo pasó a través de maneras diferentes, como insultos humillantes, como la gente dice que eres fea o tienes una piel muy fea. También que había esta discriminación estructural, sentía a menudo una, como decía, una sobresexualización del cuerpo de una mujer negra. Entonces, yo creo que aprendiendo francés también aprendí esta cultura, esta relación entre Francia o Europa y África. Claro. Y yo creo que ha subido bastante de microagresiones, pero yo creo que el peor de los todos realmente era esta frase que es muy inteligente para una chica negra. Y a mí esta frase significa que nadie como yo puede ser inteligente, que soy muy rara por mi raza, más o menos. Y además de esto, que debería ser muy feliz que una persona blanca me han dado este cumplido. Y yo creo que la cosa que me daño más es que todos mis esfuerzos, todos mis trabajos, esta pasión para aprender, inmediatamente con esta frase son invalidados. Te lo anulan. Sí. Pero mi madre siempre me decía, si hay gente que te tiran piedras, tú la recoges y luego te haces un castillo. Gracias. 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 Gracias.